Estamos en Expo Hospital 2016 con la empresa Arquimete, una empresa nacional, tengo entendido. Y estamos con don Fernando Soto, que es el Proc Manager. Cuéntanos, Fernando, ¿qué trae Arquimete a esta Expo? Bueno, Arquimete es una empresa que da soluciones globales a todo el tema de salud, especialmente pensando en pabellones quirúrgicos, todo lo que es un procedimiento, examen. Y en especial lo que estamos viendo ahora son mesas quirúrgicas, son mesas universales multipropósito, en el cual el cirujano, mediante este equipo, puede tomar cualquier disciplina y colocando al paciente en distintas posiciones. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de mesas para, por ejemplo, rentabilizar sus costos, que claramente no es lo mismo que una mesa tradicional? Pensando en la productividad de un pabellón, esto significa que con una de estas mesas, sobre estas mesas, puedo hacer cualquier procedimiento y no tener una mesa exclusivamente para algo en el cual el resto del tiempo no la voy a ocupar. Estas mesas siempre las voy a ocupar solamente en intercambio de accesorios, pensando en un ejemplo, una mesa de traumatología, en cinco pabellones, todas las mesas van a hacer traumatología, no solamente una. O sea, tengo a disposición los cinco pabellones para hacer el procedimiento de traumatología. O sea, eventualmente tengo mejor optimizados los pabellones. Justamente, el tema de productividad es lo que se busca acá, que el pabellón jamás esté parado. Pensado ideal entonces para la salud pública, que lo que más están buscando es optimizar su proceso. Es la idea. Es más, este modelo de mesa que estamos viendo acá, perfectamente tú podrías sacar al paciente de la misma mesa y llevarlo al resonador magnético y en la misma mesa tenerlo al resonador magnético y no traspasarlo a una camilla. Esperando que llegue la persona a camilla, que haga todo. Claro. Este modelo está pensado en lo que significa el pabellón es híbridos. Hoy en día que es un concepto que en el pabellón exista todo, todo lo que es quirúrgico y rayos integrados en un solo espacio físico. Y cuéntame, ¿esta área ya está disponible en Chile? Sí, esta está disponible en Chile, está en varios centros, así que esta ya está siendo ocupada en el país hace un par de años. Ya, cuéntame, ¿cuál es la página web de ustedes para que puedan ubicar? Nuestra página es www.arquimet.cl, en la cual ustedes van a despegar una sinfín de opciones y estamos a su disposición en lo que requieren. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti. Gracias.